Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video les mostraré outfits en color negro, espero que se queden hasta el final. El color marrón y gris, claro que combinan con el color negro, pero tu outfit puede parecer un poco aburrido y lo que queremos es siempre lucir muy fenomenal. Por otro lado, si quieres un outfit un poco llamativo, puedes combinar una blusa en color rojo, unos leggings de cuero, unos tacones y un bolso en color blanco. Para un evento especial, puedes lucir un enterizo o un conjunto de dos piezas en color negro, ya sea de falda o pantalón. Y puedes agregar accesorios en color dorado para darle un poco de elegancia a tu look. También te puedes arriesgar combinando prendas en colores neón como el rosa, naranja, verde y amarillo con otra de color negro. Para salir fuera de lo común. Trata de combinar colores alegres como el rojo, amarillo, fucsia y turquesa con el color negro para que tus outfits no luzcan aburridos. Arma un look total black a tu estilo usando solamente prendas y zapatos en color negro y lucirás mucho más estilizada. Música 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 Hermosas, muchísimas gracias por ver este video. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, nos vemos en el próximo, bendiciones, chao.